No puede ser. Antonio tenía razón. Pedro es un mentiroso. Ay, no más, Lucrecia, por favor, no más. Soy histérica, soy una tonta. ¿Cómo pude creer en Pedro otra vez? Y ilusionarme con el beso que me dio. Ay, no, por eso te lo juro. ¿En qué habíamos quedado, ah? No lo vuelvas a intentar, por favor, no más. Perdóname. Es que te amo y no me puedo resistir a tu boca. Tómalo como un beso de despedida, ¿ok? Eres lo único bonito que tengo en la vida. Mi papá ya me lo quitó todo. No sé qué voy a hacer. Mi papá no soporta que te ame. Le gusta jugar con los sentimientos de las mujeres, si lo sabes. No lo defiendas. No lo estoy defendiendo, cállate. ¿Sabe qué? Él sabe que no quiero vengarme. Entonces tenía que tener una justificación para dejarme cuando él quisiera. Pero no me voy a dejar. Entiéndelo. Entre tú y yo no puede pasar absolutamente nada. No te amo. A quien yo amo es a Camila. Entiéndelo, por favor. Nos vamos a ir al arca atrás. ¿Al arca atrás qué? ¿Para qué? Porque no quiero que piense que me importa que ande a por Lucrecia. Bueno, la verdad sí me importa. Y me importa mucho. Venga, 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 venga. ¿En serio no quieres ser mi móvil? Lo siento, Claudio. No te amo. Pero... Claudio, si te dijera que sí, solo estaría jugando contigo. Yo nunca te he visto de otra manera que no sea como amigo. Perdóname. Pero podemos intentarlo. Por favor. No, no. Solo sería lastimarte y no te quiero ver sufrir. De verdad. Como amigo, yo te quiero muchísimo y lo sabes. Florencia, una oportunidad. Solo te pido una oportunidad para conquistar tu corazón. No, Claudio. No sería justo para ti. Ya te lo dije. Sería darte falsas ilusiones y yo no puedo hacerte eso. Como mujer, olvídate de mí. Fue bueno que saliéramos a dar una vuelta para que Florencia y Claudio pudieran hablar con calma. Sí, solamente espero que Claudio pueda comprender que mi hermano no lo ama. ¿Qué dices? La verdad. Florencia solamente quiere a Claudio como un amigo para nada más. Pero yo pensé que tu hermana se sentía algo por él. Bueno, yo ya te lo dije. Lo quiere muchísimo, pero te repito que Florencia solamente quiere su amistad. Ella misma me lo dijo. Pobre Claudio. Él pensaba otra cosa y ya se había hecho ilusiones. Pues yo sé que es difícil. Pero mira, yo creo que lo mejor es que las cosas se aclaren de una vez para que luego en el futuro Claudio no vaya a salir más lastimado, ¿no crees? ¿Hay alguien más? Ya sabes, ¿otro hombre? Pues no. Pero seguramente lo va a ver en algún momento. Así que Claudio lo que tiene que hacer es decidir entre ser amiga de mi hermana o olvidarla para siempre. ¿Y una cosa, Florencia? ¿La rechazas porque soy pobre? Ay, no, no. Eso no tiene nada que ver. Yo nunca me he fijado en eso. ¿Sabes qué? Yo no te creo. Y mi padre es que tu mamá te lavo el cerebro diciendo que soy muy poca cosa para ti. No digas eso. Tú eres una persona que vales mucho y no me importa lo que diga mi mamá ni nadie. Pero simplemente no te amo. ¿Qué quieres que haga si no puedo verte de otra manera que no sea como amigo? No puedo amarte. Estaba tan ilusionado con Florencia y se le va a romper el corazón con todo esto que está pasando. ¿Más con lo que pasó hoy por la mañana con tu mamá? Mi mamá los desprecia pero a nosotras no. Florencia y yo de verdad los queremos. Ya lo sé, Claudio. Estoy seguro que Claudio lo puede entender. Al pensar que Florencia solo lo desprecia por ser un simple tío. No, ¿cómo crees? No, pero es que es todo lo que ha pasado. Imagínate. No, no, nosotros les queremos a lo que se dedica. Son peones. ¿Qué haces con este montón de hambre? Ay, abuelo. Te dije que no te quería ver cerca de este mogroso. Muévete. No, vamos. ¿Me está haciendo daño? No. No te le vuelvas a acercar a mi nieta, mogroso. La próxima vez que te vea cerca de ella te juro que te mato. Yo a ti te voy a enseñar a poder ser. No, abuelo, no me jales así. ¡Rámonos! ¡Súbete! ¡Rápido! ¡Rámonos! Escúchame, Claudio. Yo quiero que sigas en mi vida pero solo como amigo. Pero si no quieres o no puedes, aunque me duela mucho, no nos vamos a volver a ver. Dame la oportunidad de conquistar. Es lo único que te quiero. No, no, sería inútil. Entiende. Ya tenéis mil veces. Don Gregorio se acaba de llevar a Fabiola la fuerza. Tengo que averiguar quién es el día en Ángela, la dueña de este cheque tan jugoso. Pero ¿cómo? Parece que no llega. Hola, Federico. ¿Qué tal? Soy Renato. Oye, dime una cosa. ¿Te suena el nombre de Elvira Nájera? ¿No? Bien, gracias. Espera, espera. ¿Y el nombre de Mariana Cérez? La esposa del dueño del traspán de Pedro Ibarra. Desapareció. No se sospecha que el marido la mató. Ok, ok. Gracias, gracias. Luego te llamo. No importa quién seas Elvira Nájera, de lo único que puedes estar segura es de que te voy a conquistar. Y esto será mío. Ay, es una lástima que Camila no esté ni aquí ni en el arco atrás, oye. Tengo muchas ganas de verla. Ya, que me cuente qué hace en el rancho de don Gregorio, por Dios. Ya te dije, va a quitar la plaga. Bueno, eso dicen. Pues a ver si mañana voy a buscarla. Pero mira, por si no puedo, aquí tengo todo su correo. Aunque seguro ya ni sirve de estar re old, ya. Pero bueno, por si acaso, no vaya a ser que doña Elvira piense que se lo quiero robar. No, no. Esa mujer sí que era difícil. Ay, sí. Esa mujer siempre tuvo su genio. Lo que no entiendo es qué hace Camila en el alcatraz. Pues ella y don Gregorio no se llevan nadita. Ay, pues aquí entre nos tres, ¿sí? Dicen que Camila vino a vengarse de Pedro por haberles quitado el talismán. ¿Qué? Claro que no. Camila vengativa a don Tix. ¿No más tranquila? Sí, no, te ves mucho mejor. Claro. ¿Segura? Segurísimo. No quiero que Pedro vea que me puse así por su culpa. No, pues estás bien. ¿Estás lista? Ok. Pues vamos. Ay, Dios. En tu carta me dices que necesitas dinero para irte de aquí, ¿verdad? Sí. No quiero que mi papá sepa dónde estoy. Tengo miedo que me pueda hacer algo. pero más el dinero necesita tu consuelo, Pedro. Cuando estoy contigo me siento protegida, tranquila. Ya entiendo, ya entiendo. No es que tenga mucho dinero, pero algo es algo. Bueno, tu papá realmente no es que me esté ayudando cada vez que quiere sabotear mis cosechas, pero eso es algo que te puede ayudar. En serio, no sé qué haría sin ti. Bueno, ya te dije. Puede ser que no sea mucho, pero te puede servir mientras que decides qué hacer con tu vida. ¿De acuerdo? Ya tomé la decisión de cazar con mi vida hace tiempo. ¿Sabes qué? Lo único que me importa es que tú me aceptes. Grecia, por Dios, no lo entiendes, no captas, entiéndolo, no puede ser. Y créeme una cosa, no vale la pena que te pongas a pelear con tu papá ni con nadie por mí. Buenas noches. ¿Casualidad de encontrarte aquí? Creo que estás siendo acompañada. No, 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 no. You know what? Yo no creo que Camila se haya regresado para vengarse. Pues es que ella nunca fue así. Pues es lo que se dice aquí. Desde que llegó la señorita Camila, Pedro siempre anda de mal humor. Y dicen que él sigue amando Camila, pero como cree que ella quiere vengarse, pues lo de ellos es imposible. Ay, oh my God, domítela. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nada. Que el amor entre la señorita Camila y Pedro es imposible. Camila, no sé si te acuerdas de Lucrecia. Sabrá que me acuerdo. Camila, qué gusto volver a verte. Te has puesto muy bonita. Gracias, linda. Eh, yo soy Genoveva, amiga de Camila. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Menos mal que ya dejaste de ser amiga de la criadita esa. ¿Cómo se llama? Tracy. Sigue siendo mi amiga y no me importa si es sirvienta o millonaria. Ah, se me olvidaba que siempre has sido tan bonita con la servidumbre. Me dijeron que te estás quedando en el Alcatraz. ¿Qué haces? Lucrecia, ¿qué haces en un lugar público con Pedro? Si mi papá los ve los va a matar a los dos. Ahora vas a saber cómo se paga cuando se desobedece una orden liga. No, 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 don Gregorio, no se atreva a tocar a la niña Fabiola. ¿Y tú qué haces aquí? De verdad, Lucrecia, no te entiendo. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Y tú? Ah, no, por mí no te preocupes, no. Lucrecia, no deberías de poner en peligro ni a Pedro ni a ti. Pero... No, 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 pero nada. No seas inconsciente, por favor. ¿Qué quieres, que mi papá te dé otra golpiza hasta matarte? Aunque mi papá sepa cómo pegarte para que no se te note, yo sé muy bien lo que pasó. ¿Se ve que Lucrecia te quiere mucho para atreverse a enfrentar a su papá? Claro que lo amo. Bueno, si anda un poco obsesiva conmigo. Ay, ¿qué voy a hacer? Si mi papá sabe que estoy contigo, me mata. Yo quiero que mi papá nos encuentre juntos. Pues aléjate de él. Ayúdame, Pedro, por favor. No, 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 momento, momento. Oye, Antonio, es tu hermana, mira a ver qué haces con ella, no sé, ponla o llévala. ¿A dónde la llevo? No hay un lugar seguro donde yo la pueda esconder, Pedro. Llévame tú, Pedro. Estoy segura que tú sí vas a encontrar un lugar donde mi papá no puede encontrarme. Además, mi papá pudo mandar a alguien a que siguiera a Antonio para saber dónde estoy. Tengo miedo. Amigo, por favor, ayúdame, amor mío. No te metas, Alberta. Fabiola tiene que pagar por desobedecerme. No, don Gregorio, pero a golpes no va a arreglar nada, se lo suplico. La voy a moler a golpes. No. No sabes cómo se paga cuando se desobedece una orden mía. No, don Gregorio, no. ¿Qué? Aunque me estén mil veces no voy a bajar de ser amigas de que no dices Gabriel, abuelo. Sí, a mí nadie me reta y menos una cuenta como tú. No, don Gregorio, no. Ya arreglaremos esto mañana, Fabiola, cuando estemos en familia. Y tú agarra tus porquerías y te largas. ¡Estás despedida! ¡Estás despedida! Tú vales mucho, Doris. Y una vez más te lo van a demostrar. No te preocupes, nana. Yo no voy a dejar que te corran. Voy a hablar con mi papá, con mi mamá, con quien sea necesario, pero no te vas. Tranquila, mi niña. Mira, ahorita hay que pensar en Florencia. ¿Tú estás segura que está bien con Claudio y con Gabriel? Sí, nada, nada. Ellos serían incapaces de hacerle daño. Los dos lo quieren mucho. Muy bien, pues me alegra saberlo, mi hija. Ahorita nomás hay que rogar para que tu mamá no vea cuando llegue a Florencia y se arme otro rollo. Bueno, ya cálmate, Lucrecia, cálmate. Tampoco voy a permitir que tu papá te siga pegando, ¿ya? Claro. Seguro ya tienes un lugar en el talismán para que viva contigo porque sabes que Gregorio no puede entrar allá. No, bueno, yo no creo que sea buena idea esa. Todos sabemos que mi papá es capaz de ir hasta el talismán por Lucrecia. Pedro, por favor, tienes que buscarle un lugar seguro a mi hermana. Anda, Pedrito. Protege a Lucrecia del ogro. Oye, ya, deja el sarcasmo. Aquí hay un malentendido. Ningún malentendido. Es evidente que quieres proteger a Lucrecia. Con permiso. Vámonos, Gregorio. Con permiso. Parece que se enojó. ¿Por qué será? ¿Entre tú y Camila hay algo, Pedro? No sé, tal vez. ¿Tal vez? ¿Tal vez qué? Por lo menos explícale eso a mi hermana. No es lo mínimo que se merece. ¿Logramos superar un malentendido que hay entre los dos? Sí. Es que en el plano lo mejor va a ser que nos vayamos al arca atrás. Digo, antes tenías la esperanza de arreglar las cosas con Pedro, pero ahora, con esto, olvídalo. Estoy enojadísima y tú me dejas que regrese ahí. ¿No te diste cuenta cómo me lastimaron? No voy a dejar que nadie me diga cómo vivir mi vida. Mañana mismo le voy a hablar a la señora Smith para que me busque un relevo. Claro. Me voy a quedar aquí en Fresno para ver cómo ellos son felices. Voy a mi cuarto. Si mamá pregunta por Florencia algo, lo invento. Yo voy a estar pendiente cuando llegue. ¿Mamá? ¿Bueno? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A dónde vas a esta hora de la noche y así, en paz, eh? Por fin llegas, Tracy. ¡Ay, Mr. Renato! ¡Qué susto me dio! ¿Y ahora? Pues pensé que iba a salir como cada noche. Bien sabes que ahora no tengo dinero para salir. No, pues ahora sí que estamos amolados. Porque, pues si no sale, ¿cómo va a conseguir a una de esas mujeres que conquista para que le dé monilujos? ¿Quién es Elvira Nájera? ¿La conoces? ¿Y usted cómo sabe de ella o qué? Eso es lo de menos, Tracy. A ver. ¿Quién es esa mujer? Pues era mi patrona, la mamá de Camila, la que fui a ver hace ratito. ¿Pero por qué me lo pregunta o qué? ¿O cómo sabe de ella? Qué mala cosa. Es una mujer, papá. Esta semana las estrellas favorecen tu signo en el amor y la pareja. El amor. Hace años que ningún hombre me ve como mujer. vamos a ir a la empresa. Mira, Fabiola, yo soy tu madre y no tienes por qué cuestionarme. ¡Respétame! ¿Qué tiene que ver el respeto con que te pregunte a dónde vas de noche y con Pans? Mucho, porque soy tu madre y me tienes que respetar. Aquí las preguntas las hago yo. ¿Y qué te cuesta decirme a dónde sales todos los fines de semana? Y no me digas que a correr, porque seré la excusa más tonta del mundo. Por mí puedes creer lo que se te dé la verla. Si no supero a la enamorada que estás de mi papá, podría jurar que te vas con otro, mamá. Yo no engañe a Antonio con un hombre. Después está seguro. Te lo juro. Ahora ya vete a dormir, ¿no? Vámona. Buenas noches, mamá. Y suerte, ¿eh? Con lo que sea que estás haciendo. Bueno, ahí te dejo el dinero que me pediste para que te puedas ir lejos de tu padre, ¿de acuerdo? Espera, pero no tienes que irte todavía. Tal vez es la última vez que nos vamos a ver. Oye, lo menos que puedes hacer es ser más cortés con mi hermana, ¿no? Digo, si ella tiene este problema con mi papá es porque tontamente se enamoró de ti. No, yo aquí no le he dado motivos a nadie. Me pasó con la noche, Lucrecia, y suerte. Ni busques a Camila, ¿eh? Ya se fue. Oye, eso no es tu problema. ¿De verdad crees que te va a hacer caso? Digo, tantos años fuera de Fresno nadie sabe lo que ha sido de su vida. Es verdad. ¿Cómo sabes que no tiene novio? ¿Acaso se estuvieron viendo tú y Camila escondidas? Un beso habla más que mil palabras. Permiso. ¿Se besaron Camila y Pedro? Gracias. Gracias. Camila, tenemos que hablar. Nuestro plan no funcionó. El idiota de Pedro se fue a buscar a Camila. Sí, pero el daño ya está hecho, coqueta. No me interesa hablar contigo. No tengo nada que decirte. Vete con tu novia, Lucrecia. ¿Mi novia Lucrecia de qué estás hablando? Ay, te acabo de ver, no te hagas en el restaurante con ella. Es más, ni siquiera es tu novia, es tu amante. ¿Amante? Pero si ni siquiera me interesa. Ay, sabes que no te creo, Pedro. Vete, desaparece. Ya, 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 cálmate. Suéltate. Calma. No, Pedro, vas a alejarme, Pedro. Cuéntate. 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 Suéltala. Suéltala. Bájate. Bájate. Camila trabaja para nosotros y vive en mi casa. No voy a dejar que te aproveches de ella. Ah, claro, se me olvidaba que ustedes dos están viviendo juntos, ¿verdad? No, no vivo con Antonio. Ah, no. Lo que yo dije fue que vive en el Alcatraz. Ah, y en calidad de que vives en el Alcatraz. ¿Qué no escuchaste? Trabajo en el Alcatraz. Trabajas. ¿Viste? ¿Viste la que fue de mi mamá? Aquí estaba rara. Además, eso de salir en panza hasta ahora de la noche no más nada. Olvídalo ya, mi hija. Deje a su madre con su secreto. ¿No? No, 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 no. A ver, ¿tú crees que se cambie de ropa después? ¿Tú viste que llevar algún tipo de ropa como para cambiarse los fans? No, mi hija. ¿Pues qué estás pensando? Ese es el problema, nana, que no estoy pensando nada. A ver, lo más fácil sería pensar que se fue con un novio por ahí, pero eso es básicamente imposible porque está enamoradísima de mi papá. Ese es el problema, ¿no? Que tu papá no le hace ni poquitito de caso. Yo no sé, nana, pero yo voy a descubrir a dónde se va. La voy a seguir una de estas noches. Apúrense, apúrense, espérense. Ustedes se van arrepiando a mi casa, ni locos pueden estar aquí en el alcatraz. Porque no nos dejan la confirmación. No, no, claro que no. Sí, sí, sí. Lo siento, Claudio. Amigos o nada. Claudio, vamos. ¡Claudio, vamos! Fabiola, Fabiola. Ay, mi niña. ¿Pues dónde estabas, pues? Ay, estoy bien, estoy bien. ¿Y Fabiola dónde está? ¿Qué le hizo? Mi abuela está bien. Por favor, nana, contéstame. ¿Dónde está, nana? No está el coche de mi mamá. Seguramente sí. ¿Qué te hizo? Mi abuelo, ¿estás bien? Gabriel nos dijo que te había llevado. No, 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 tranquila, Flora, estoy bien, gracias a Alberto. Aquí la que salió perjudicada fue a él. Mi abuelo la corrió. ¿Qué? No, no, no. No, 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 tú no te puedes ir del rancho. Te puedes ir. Yo no voy a dejar que mi abuelo te muera. Elguíramen, Elguíramen. ¿Cómo que si la señora Elvira es bonita? Aquí viene su pregunta, misterio, ¿ok? Yo sé por qué te lo pregunto. Ay, mire, mister Renato, yo te lo conozco tan bien. Y créame que doña Elvira, además de que no vive aquí, no le conviene, ¿ok? ¿Ah, sí? ¿Y tú qué sabes? Pues porque mi expatrona no tiene dinero. Es lo único que usted busca en las mujeres, ¿no? Mire, créame, doña Elvira no tiene money. Pues, ¿sabes, Tracy? Eso no me importa. Y yo creo que me estoy enamorando de Elvira Ana. ¿Qué, qué, qué? Y acuérdate, si Camila protesta porque estamos en Fresno, de ninguna manera la vayas a apoyar a ella. ¿Qué va a pasar si Camila se pone en ella e insiste en que regresemos a Davis? Ella es la que paga todos los gastos. Tenemos que encontrar la manera de poder quedarnos en Fresno. Acuérdate, Gregorio Negrete tiene que pagar por todo lo que nos ha hecho. Hiciste la cita en casa de Brigitte como te enterré. Por supuesto. Nos van a estar esperando cuando lleguemos. Perfecto. Todo tiene que salir a pedir de boca. Por eso tenemos que encargarnos de que el terrateniente de San José deba lo suficiente ahora en la cena. Y ya encarrerado, veremos la forma que una de las muchachas le saque su firma para que yo tenga ese grado. No se preocupe que todo va a salir como usted dice. Guillermo, qué gusto verte. Bienvenido. Arturo, mi gerente. Siéntate, por favor. Siéntate. Ya verás lo bien que lo vamos a pasar después de la cena. Bienvenido a Fresno y al rato bienvenido a la casa de Brigitte. ¡Ruicero! ¡Ruicero! ¿Lucy? ¿Ya está todo listo para recibir a los clientes? Sí. Y tenemos una reservación especial. Alguien llamó por teléfono y dijo que va a pagar muy bien para que le demos un trato especial a un invitado que viene con él. Y también dejó unas indicaciones. ¿Y quién hizo esa reservación especial? Bueno, el seudónimo que usaron no me dice nada. No podría decirte de quién se trata. Entiendo. Para no perder la costumbre, la mayoría de nuestros clientes usan nombres falsos para que no se descubra que viene en ese lugar. Pero hay que poner atención y tratar de reconocer quién viene. Uno nunca sabe cuándo nos puede servir la lista con los verdaderos nombres de los hombres que vienen. No te preocupes, Brigitte. Yo me encargo de averiguar de quién se trata. Ok. Ah, es que al invitado de nuestro cliente la dio una casa. Nadie mejor que ella para hacerlos regresar a mi casa. Catherine, esta noche vienen clientes especiales y Madame Brigitte quiere que tú atiendas a uno. De acuerdo. ¿Sabes quiénes son esos clientes? Pues piensa lo que quieras, pero que te quede bien claro que yo estoy en Alcatraz para trabajar y erradicar una plaga. No, erradicar una plaga. Qué conveniente lo de la plaga. ¿Cómo no? No sé nomás bien un invento aquí, Antonio. ¿Qué estás insinuando? No, no estoy insinuando nada, pero no creo que haya plaga en el Alcatraz. A mí me parece todo es un pretexto. No, no es pretexto. Sí hay una plaga. ¿Un pretexto para qué? Para lo de siempre. Tu papá querer hundirme con el talismán. Por eso contrató a Camila para que se vengue de mí. ¿Sigues pensando que quiero vengarme de ti? ¡Diablo, Pedro! Si quieres escuchar eso, está bien. Óyelo bien. Sí me quiero vengar de ti. Y tengo todo el lechudo que tú destruiste a mi familia. No te preocupes, Lucy. Yo me hago cargo del invitado especial. ¿De quién se trata? Aún no lo sabemos. No dieron nombres ni seudónimos. Bueno, no importa. Para eso tenemos el juego de la gallinita ciega. Me encanta cómo te las ingenia siempre para que no te reconozcan. Uno nunca sabe. Por eso, aunque me las ingenie, estate pendiente por si viene alguien que pueda reconocerme. Ya sabes que puedes estar tranquila. Madame Brigitte está muy al pendiente de sus chicas. Por eso ella nunca las descuida. Y mucho menos a ti, que eres la estrella de este lugar. Así es. Los hombres se vuelven locos cuando hacen el amor conmigo. Pero para mi marido no es igual. Pero no importa. Ya verás que un día él también va a caer. Un día va a venir a buscar a Caterine. y jamás querrá dejarme. Va a quedar atrapado en mis redes como todos los demás. ya deje de jugar conmigo, mister. Usted tiene que estar hablando en broma, ¿verdad? No puede estar enamorado de la señora Elvida, pues. ¿Y tú cómo sabes? Ay, pues, ¿por qué? Porque no sé, porque no la conoce, señor. Y además, a usted le gustan las mujeres jóvenes y con dinero, ¿no? O las dos cosas, si es posible. Pero que doña Elvira, créame, que no aplica ni una de las dos. Mira, Tracy, eso es lo de menos. Uno, usted puede enamorar de una persona sin haberla visto. Solo basta saber las cualidades que tiene para querer conocerla. Ay, ay, ¿qué cualidades ni que ha hecho cuartos? Ni siquiera la conoce. Usted se trae algo y no me quiere decir. Ya dígame, ándele. ¿A qué quiere conocer a la señora Elvira? Tell me why. Tracy, no me preguntes, tú solo dime dónde la puedo encontrar. Pues no, no creo, ¿eh? Se trata de la mamá de mi mejor amiga. Aunque doña Elvira no me caiga nada bien, ni de chista la voy a dejar caer en sus manos, mister. No, no. Te calmas. Yo lo único que quiero es hablar contigo, aclarar las cosas, pero a solas. Ah, ¿quieres hablar a solas para seducirla como lo hiciste con mi hermana? ¿Qué estás diciendo, hombre? No te hagas. Deja en paz a Camila que ya es suficiente lo que le estás haciendo a Lucrecia. Yo no le estoy haciendo nada a tu hermana. No seas cínico, Pedro. La enamoraste. La pobre está loca por ti, pero cuando te estorba la dejas y cuando quieres jugar otra vez con ella, la llamas. ¿Te parece poco? Ya deja de fingir delante de Camila. Todos sabemos la clase de patan que eres. ¿O qué? ¿Crees que con darle un poquito de dinero a Lucrecia te vas a deshacer de ella para que te puedas acostar con Camila y después hacerle lo mismo? Perre. ¿De qué estás hablando, Antonio? Esto. Pedro le acaba de dar este dinero a mi hermana para que se calme. Todo eso para darle tiempo de conquistarte. Por eso se vieron en el restaurante, ¿no? Eres un perro. ¿Te atreves a negar que este dinero es tuyo? Mira su letra, Camila. Eso no es tu letra. Bueno, ya, Tracy, no es para que te pongas en ese plan. Vamos, ¿qué te cuesta decirme dónde puedo encontrar a Elvira, ¿no, Jelga? No, pues nada, pero no quiero. Y ni trate de ponerse empalagoso conmigo que ya lo conozco muy bien. Le repito, la señora Elvira es la mamá de mi mejor amiga. Es que mejor ahí muere, ¿sí, Urfa? Aparte, ya le dije, doña Elvira no tiene un solo centavo. Ay, Dios, buenas noches. Bien, bien. Si supiera Tracy que la mamá de su amiga es una mujer muy rica. ¿Qué? No sé cómo, pero tengo que encontrarla y enamorarla. ¿O sería mejor que yo conociera a su hija? Camila, sé que yo no soy nadie para darte un consejo, pero ten mucho cuidado con Pedro. No quiero que juegue contigo como juega con mi hermana. Agarra su dinero, mi hermana no es una prostituta. No te preocupes, Antonio. Ya sé la clase de hombre que es Pedro. Es un mentiroso mujeriego. Veo que sigues pensando lo peor de mí y eso me confirma que definitivamente lo que quieres es vengarte, ¿no? Yo sé que tú y yo nos amamos, pero es una lástima que sea mucho más grande tus ganas de vengarte. Y en cuanto a tus mentiras, ojalá le saques provecho, Antonio, porque siempre, como siempre, estás lleno de rencor. Haga lo que hagas, el rancho, óyeme bien, jamás lo van a tener. Salud, Guillermo. Por el gusto de compartir contigo esta noche, amigo. Salud, amigo Gregorio. No sabes lo bien que me la estoy pasando. Deberíamos de juntarnos más seguido, Guillermo. Cuando quieras. Hace muchísimo tiempo que no tenía una juerga como esta. Yo digo que la próxima borrachera la vamos a disfrutar aún más si tú y yo hacemos negocio con tu grano. ¿Y hay más confianza? Mira, casualmente Arturo tiene los papeles en la mano. deberíamos de firmarlos de una vez para que nuestra amistad quede sellada y que sigamos con la parranda con Brigitte. Chécalos, chécalos, todo está en orden, hermano. Pues, ¿sabes qué? Tienes razón. De una vez los voy a firmar. Por favor, hombre. Dile, por favor, ¿dónde, Arturo? Por aquí. Por aquí tiene que ponerse firmado. ¿Qué pasa, hombre? Estamos entre amigos. Todo está en regla, ¿no? Puede ser. Puede ser. Pero antes de cerrar el negocio me gustaría que fuéramos a ver bellas mujeres. Tú me prometiste que me ibas a llevar a un lugar donde me iban a hacer cosas. Ah, qué, Guillermo. Está bueno, pero vamos a casa de Brigitte. Luis Cero. Luis Cero, la cuenta. Salud, salud, Guillermo. Salud, salud. Niñas, niñas. Ya está todo listo para recibir a los clientes. Suerte, chicas. Ya vamos a abrir. No olviden las reglas del lugar, ¿eh? Y sobre todo hagan su mejor esfuerzo para que los clientes se regresen. No te preocupes, Brigitte. Nos vamos a tratar como reyes. No se van a querer ir nunca de esta casa. Ya sabes de quién se trata el invitado especial del que me tengo que encargar esta noche. No, pero no te preocupes. Tu secreto está bien guardado conmigo. Mientras me dejes dinero, Caterine, todo va a estar bien entre nosotras. Bueno, bueno, bueno. A trabajar. Vamos. Suerte. ¿Estás bien? Sí. Bueno, me duele porque lo amo. Vale. Amiga, tranquila. Tranquila. No, Antonio, por favor. Bueno, Camila, quedamos en que íbamos a ser amigos. Nada más te quiero demostrar mi apoyo. Pues sí, pero no es buen momento. No quiero estar contigo ni con nadie. Perdón. Vámonos, Camila. Sí, pero eso no importa. Camila va a ser mía. Disculpa, señora, verote aquí tienes tu sobra. Muchas gracias por ser tan honrada. Te voy a recompensar por eso y por un fausito que me hagas hacer. Seremos uno tenemos que hacer algo para que mi abuelo no te corra, Nana. Si te vas, tú me voy yo. Es una injusticia lo que está haciendo mi abuelo contigo. Tranquila, mi hija, si no me va a poder correr su abuelo, ¿eh? ¿Por qué estás tan segura, Nana? Ya sé que tú no le sirves tanto a mi cuñada ahora porque la se va a hacer y las niñas crecieron y como quien diría tú estorbas. Ah, no, señorita Lucrecia, yo aquí sigo atendiendo a mis niñas igualito que antes. Ay, por favor, ¿a quién quieres hacerle creer eso? Tú aquí estás de más, pero no te preocupes porque yo voy a hacer que no te despidan. Confíenme, no me van a poder correr, ¿ok? A ver, ahorita tenemos que pensar cómo le vamos a hacer para que ustedes puedan volver a ver a Claudio y a Gabriel, ¿no? Pues sin que se enteren su mamá ni su abuelo. Ay, Nana, yo no los volveré a ver. Al menos no, Claudio. No voy a dejar que se haga ilusiones conmigo. Os vemos mañana, ¿eh? Dale, cuídate, cuídate. ¡Sarita! Espero que esté lista la damita que va a atender a mi amigo. No se preocupe, guapo. Le tenemos reservado algo muy especial a su amiga. Pues todas están buenísimas. No hay a quien tirarle, ¿eh? Buenas, permiso. Me acompaña en los caballeros. Por favor, en adelante. Estos son los papeles que le tienen que hacer firmar a este tipo. No me vayan a apoyar. No se preocupe. Lo va a atender Catherine y ella sabe muy bien lo que tiene que hacer. Y dile a Catherine que si lo logra, le voy a dar una muy buena propina. y a ti también, chula. Ok. Párate. Tu suero está aquí. Gregorio está aquí. ¿A quién quiero engañar? Nunca me voy a olvidar de ella. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Del hotel? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que usted dejó un sobre con dinero, señor Ibarra. Y es necesario que venga a recogerlo. Ah, bueno, yo mañana paso y lo recojo. Muchas gracias. Si Antonio no dejó que Lucrecia usara ese dinero, bueno, mucho mejor para mí porque yo sí lo necesito. Lo hiciste muy bien. Solamente espero que tu plan funcione con que tal. Claro que sí, amor. Ya no puedo más, gente. El haber venido aquí ha sido como una pesadilla. ¿Quién iba a decir que ibas a pasar por todo esto, Dios? Es que me ha sido tan duro de eso que quieres en realidad, Pedro. Y yo que durante años sigo llamándolo, ¿para qué? Lo único que hizo fue destrozarme la vida. Sé que duele, pero quizá fue mejor así, que te desilusiones de una vez y ya no sigas emocionada con un recuerdo. Tienes razón. Y como ya no hay nada que me retenga aquí, mañana a primera hora le hablo al señor Smith para que le hable a alguien que me reemplace. Me voy a regresar a Devis. Bien. Creo que es lo mejor que puedes hacer, que pongas tierra de por medio entre Pedro y tú. Bien. Sí. Tengo que olvidarlo. ¿Quién sabe hasta ahora? Mamá, ¿qué quieres? Quiero que nos vengas a recoger a la terminal de autobuses. Armando y yo nos venimos a vivir a Fresno. ¿Qué? ¿Cómo que te viniste a Fresno? Sí, Camila. Estoy aquí en Fresno. ¿Qué quieres, que me regrese? Lo siento, pero tienes que venir por nosotros. ¿Cómo no lo pensé antes? Camila no sabe que Pedro es casado.